Víctor Elías ha dado una última hora relacionada con su boda, que se celebrará el próximo 31 de octubre. El actor pasará por el altar para darse el sí, quiero con Ana Guerra y Telma Ortiz será testigo de este evento tan destacado. Víctor ha señalado a la hermana de Leticia para explicar la razón por la que quiere que esté presente en su gran día. Víctor Elías promete que también ha invitado a Leticia, pero ha puesto el foco en Telma para explicar que tiene una relación más fluida con ella. El pianista es pariente de la reina de España, en concreto su madre es prima hermana de Jesús Ortiz. El problema es que lleva un tiempo sin tener una relación fluida con la mujer de Felipe VI, pero con Telma Ortiz no ha cambiado nada. Telma Ortiz se ha convertido en protagonista tras confirmarse la última hora sobre Víctor Elías y Ana Guerra. La boda se celebrará a finales de octubre en Madrid, concretamente en la finca Prados Moros, en Guadarrama. La hermana de Leticia acudirá con un acompañante y también se espera a Jesús Ortiz. Claro que está invitada. Tengo más relación últimamente con su padre y con su hermana Telma, pero a ella hace mucho que no la veo, ha explicado Víctor. El artista ha comunicado los últimos datos sobre su enlace matrimonial en la revista Hola, y lo cierto es que no ha dejado indiferente a nadie. Víctor contará con el respaldo de su familia en este día tan importante. Telma Ortiz le verá casarse con Ana Guerra y Leticia tendrá oportunidad de hacerlo porque también recibirá su invitación. Enviaremos la invitación a través de mi tía Marisol, que es su tía abuela y mi tía abuela también, explica al cantante. También ha reconocido que está preocupado porque no quiere que Leticia piense que se está aprovechando de ella para tener más repercusión. Gracias. 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 Gracias.